Hay dos cosas de las que nadie puede escapar De la muerte Y de las polémicas Y de las... ¡Calud! Originalmente yo ni siquiera había dicho nada públicamente sobre este tema Pero la cosa ha escalado a un nivel demasiado ridículo En el punto en el que están acusando a Luisito de cosas muy graves Mucho más allá de siquiera haber sido o no infiel con la novia Y debido a que están acusándole de hacer cosas tan increíblemente graves como de ser un depredador Pues pensé que era un buen momento para sacar una de mis investigaciones Mucho más allá de lo que simplemente mira el rebaño Porque a la gente le gusta coger la primera acusación que hace Y automáticamente hundir a esa persona Así que igual que lo hice en el caso de James Charles Os dejo el vídeo por aquí si no lo habéis visto Después de todo lo que me pasó a mí Me considero una persona que necesita llegar al fondo de estos asuntos Y hacer que la gente deje de estar desinformada sobre las cosas que están pasando Y que dejen de creer y acusar a la gente tan libremente como si nada Así que en el vídeo de hoy vamos a ver el motivo por el que Luisito Comunica Llegó a perder más de 5.000 suscriptores en una hora Pero sobre todo vamos a analizar en profundidad Las horribles tácticas de Badabun y Lisbeth Que al parecer nadie se ha molestado en plantearse por un momento Qué es lo que están haciendo Y peor, cómo lo están haciendo Porque es realmente fuerte la estrategia que tienen detrás De lo que están haciendo y nadie, incluso teniéndolo delante de sus ojos Es capaz de analizarlo Pero lo peor es que Luisito me parece que no está acostumbrado a estar en este tipo de polémicas Y las actuaciones que están teniendo solo le están perjudicando Así que empecemos con la investigación de hoy Que es bastante, bastante cargada Antes que nada voy a haceros un resumen muy breve Voy a ser breve de todos los personajes que están envueltos en esta movida Para que si este vídeo lo mandáis a cualquier amigo o familiar Le sea fácil de entender la polémica incluso sin saber exactamente quién es quién En primer lugar tenemos a Luisito que es un youtuber que hace vlogs Y su novia es otra youtuber que es esta de aquí Badabun es una empresa que surgió en los últimos años y es extremadamente odiada Por muchas cosas que me daría para hacer otro vídeo más extra al respecto De hecho si queréis que haga un vídeo sobre Badabun No olvidéis suscribiros al canal Y si me lo pedís mucho haré pronto un vídeo sobre Badabun específicamente Luego dentro de Badabun tenemos a la hija que es Lisbeth Que hace una de las series más famosas de Badabun que se llama Exponiendo Infieles Una serie donde esta chica lo que hace es coger el móvil de la gente Y ponerse a leer las conversaciones privadas Y hacer que las parejas se peleen delante de la cámara Obviamente esto es increíblemente fake Y el 90% de las interacciones son básicamente actores haciendo una actuación pésima De cómo se pelean No os pongo ninguna imagen porque me romperían el vídeo por copyright Ya que tienen antecedentes de dedicarse a poner strikes por copyright Y por último, Rayito es otro youtuber que es uno de los mejores amigos de Luisito Pero lo cierto es que si esto que vamos a ver es cierto Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? De verdad, ¿quién quiere enemigos? Vale, ahora que hemos resumido a todos los personajes de esta serie Vamos allá Rayito participó en un vídeo con Lisbeth de Exponiendo Infieles Donde Lisbeth leía conversaciones privadas del móvil de Rayito En el que tenía una conversación con un grupo de amigos Entre los que estaba su buen amigo Luisito Comunica Y entonces Lisbeth lee unos mensajes en los que Luisito decía Y leo explícitamente Esta es la que me cogí ayer En Latinoamérica cogí significa mantener relaciones Pinche morra estaba hasta el culo La traducción del modismo mexicano creo que sería algo así como Eh, jodida tía, estaba muy borracha Pero está bien loca Lo primero que pensé fue lo que pensamos todos Y es, esto es fake Es Badabun, ¿cómo no va a ser fake? Quiero decir, ¿cuándo Badabun ha hecho algo que no sea fake? ¿Cuándo ha dado una información relevante que no sea fake? ¿Nunca? Pero después de ese primer acercamiento pensé Un momento Pero está uno de los mejores amigos de Luisito ahí El Rayito ¿Por qué te lo sacaban en ito? Culito No lo sé Dalasito Como que algo no me cuadraba ahí ¿Por qué el mejor amigo iba a ir ahí y permitir que sacaran eso en el vídeo? Entonces pensé que era igual todo un montaje Algo que tenían ellos programado de antes Pero tampoco tenía ninguna razón de peso para pensar que era un montaje Y en ese momento lo que ocurrió fue que Lisbeth eliminó el vídeo que había subido a las pocas horas Y entonces ahí me quedé como Algo extraño está pasando aquí ¿Por qué hace una colaboración con Rayito mostrando conversaciones con Luisito Y luego a las horas borra el maldito videíto? Muy extraño todo Entonces comencé a valorar la posibilidad de que realmente esas conversaciones fueran reales Y que a lo mejor Lisbeth sí que leyera una conversación real Y que al darse cuenta de que había publicado ese trozo Entonces Lisbeth eliminara ese vídeo La cuestión es que sea como sea eliminó el vídeo Lo cual dio en parte más credibilidad a esas conversaciones que había leído Ya que si Badabun lo que hubiese querido era ganar rápidamente dinero Hubieran ganado más dinero dejando el vídeo en público que quitándolo Ya que si lo quitan pues ya no están ganando dinero Y aquí es donde mucha gente está enfadada con Lusito Porque incluso si no es un depredador El hecho de mantener relaciones con una chica borracha Y luego ir hablando así de mal de ella en un grupo de colegas Despreciándola de una manera tan horrible E insultándola después de que ella haya compartido ese momento íntimo con él ¿Por qué tener relaciones con esa chica borracha en primer lugar? ¿Y por qué falta dar respeto a esa chica entre tu grupo de colegas? A mucha gente esto le recordó al típico grupo de tíos asquerosos Que van hablando mierda de las chicas mientras juegan con ellas Un acto realmente bajo que hacer como hombres Pero esto solo sería el caso si estas conversaciones fueran reales Y pues, ¿lo son? Pero entonces, y aquí viene una parte realmente fuerte Es que la novia de Luisito subió unas stories llorando Quiero que le prestéis mucha atención a lo que está a punto de decir Porque vamos a analizar sus palabras en profundidad ¿Habéis escuchado eso? Dice que está viendo las interacciones de la gente en Twitter Porque esto obviamente lo primero que provoca es una humillación pública a esta chica En el momento en el que se sabe que su novio le está poniendo los cuernos con chicas borrachas Y ella, lo primero que hace es decir A ver, dudo de la veracidad de todo esto En lugar de, no sé, desmentirlo O decir, es todo falso, no me creo nada En lugar de eso dice, dudo de la veracidad de esto Parece como si no hubiera habido aquí un contacto de fondo Como si ella no hubiera hablado Pero vamos a seguir viendo Lo primero es lo primero Subir unas stories llorando después de que ocurriera esto No es una mala idea, es una malísima idea No sé en qué momento se le pudo haber ocurrido que justo después de que acusen Pero no de que acusen, de que supuestamente le dan un mensaje del novio poniéndole los cuernos Ella coge y decide que es buena idea hacer una stories llorando Porque eso lo único que provoca es darle más comidilla a la gente Para que o bien se burlen de ella o para que o bien ataquen a Luisito Sea como sea, parece que no hubo una comunicación entre ambas personas Y si quería pedir a la gente que no le etiquetasen Podría simplemente haberlo pedido y ya está Haberlo hecho después de haber llorado o lo que fuera No sé, había muchas formas de hacerlo Pero esta cosa me chocó No entendía el hecho de que una persona Que es la novia de Luisito Coja y suba las stories en el momento en el que está llorando específico Y además no desmienta nada Sino que... Y tampoco diga que sabe que es mentira Sino que dice que duda de la veracidad Lo cual tampoco es que esté segura de que sea mentira Más el hecho de decir que tener una relación pública es tan difícil y todo eso Ah, no sé, creo que fue una pésima idea subir esas stories de esa manera Entonces esto que provocó en Twitter Lógicamente provocó lo que Twitter es bueno haciendo Y es que se dedicaron a acusar a Luisito De básicamente ser un redactor de chicas borrachas Y es que al parecer dos años atrás Una tía en Twitter acusó a Luisito de estar haciendo el mismo tipo de cosas Dijo, deberítase, luego las invita a salir, las alcoholiza y las deja tiradas en un bar de la ciudad A las 2 de la mañana tomen ya lo dije En fin, básicamente la gente acusándole de ser un depredador Y como que además esta lo dijo dos años atrás Pues todo empezó a ganar como más peso Pero esto me hace levantarme algunas preguntas obviamente lógicas Y es exactamente como Luisito puede alcoholizar a la fuerza a las chicas No tiene ningún sentido Si una persona bebe alcohol es porque le da la gana beber Igual él también bebe No lo sabemos Igual a él le encanta emborracharse ¿Es por ello él un depredador en este sentido? ¿Está obligando a las chicas a alcoholizarse y acostarse con él? Una cosa es ser infiel Y otra cosa es ser un depredador Son cosas, bueno, que están extremadamente separadas una de otra Y para mí estos testimonios me parecen risibles Sobre todo cuando no hay una cosa tan básica Como que simplemente, no sé, una chica coja y diga Pues sí, él abusó de mí Y no este tipo de testimonios tan pobres Cuando tenía 18 hace 3 años Me, me invitó a salir a Zona Rosa Nos empedamos y yo desperté horas después en Bull Y ese güey ya me había bloqueado ¿Qué coño? Menos que salga alguien a denunciar a Luisito Y aporte un testimonio con algo de sentido Porque esto no tiene ningún sentido Estar llamándole depredador, me parece No solo una falta de respeto Sino algo muy grave Porque acusar a alguien de un delito tan asqueroso Como haber abusado de una persona alcoholizada O de alcoholizar a alguien a la fuerza Es algo de verdad terrible Aclarado esto, volvamos al punto de la infidelidad Y que es lo que pasó después porque lo chungo es que la cosa empezó a ganar cada vez más y más peso Ya que después de que la novia saliera llorando en stories Dudando de la veracidad No desmintiendo absolutamente nada Luisito Bay publica el siguiente tweet Wow, desperté y mi teléfono era un caos Veo que les encanta el chisme Emoji riéndose Todos pueden creer lo que quieran y pensar como gusten Yo estoy feliz y tranquilo Somos una comunidad de seguidores bien cool Que no tiene por qué estar cayendo en estos juegos de polémicas Los quiero No sé si publica esto porque no está acostumbrado a las polémicas Y no está acostumbrado a mostrar las cosas como realmente son Pero el hecho de que alguien intente ocultar Que le ha afectado Que le estén tratando de depredador Que se le estén desuscribiendo gente Y que además estén humillando públicamente a su novia Hasta el punto de que cuelga stories llorando Intentar decir Yo estoy feliz y tranquilo Solo hay dos posibilidades O bien, no eres humano Y eres un robot Incapaz de sentir las emociones más básicas que sentiría cualquier humano Imaginaoslo por un momento Millones de personas insultándoos, acusándoos de cosas Y además metiéndose con vuestra novia Y vosotros no sentir absolutamente nada al respecto O dos Estás mintiendo Y eso es lo que veo más posible Que está mintiendo ¿Cómo va a estar feliz? Y peor aún ¿Cómo puede decir Yo estoy feliz Justo después de que la novia Haya publicado Unos stories Llorando? Me parece que las palabras No están muy acertadas De alguna manera parece como si Se estuviera inmunizando Con respecto a su novia Y no solo eso ¿De verdad no te importa que la gente piense Que eres el típico tío asqueroso Que después de mantener relaciones con una chica alcoholizada La humilla y la insulta entre su grupo de colegas? A mí por lo menos me importaría Por lo menos suficiente como para hablar de ello Porque es una de las cosas más despreciables Que un hombre puede alcanzar a hacer En sus relaciones sentimentales Yo entiendo que él no quiera hablar Y por cierto Luisito Esto es un consejo que te digo a ti directamente Si estás viendo este vídeo Porque sé que muy probablemente lo verás El hecho de que no digas nada Es una muy mala idea Sé que la gente en general le gusta recomendar Ay no digas nada Ignora tal cual no sé qué Pero eso va a jugar totalmente en tu contra Ya que quien calla Otorga Y si no eres capaz de responder a las acusaciones que te hacen Al final esas acusaciones te van a comer vivo Y te lo digo por experiencia Estuve mucho tiempo callado Cuando me hicieron a mí las cosas que me hicieron Y no fue hasta empezar a hablar Y empezar a desmontar todas las mentiras Que la balanza empezó a darse la vuelta Pero esto no fue lo único que publicó Porque también publicó Unas stories en Instagram Que os voy a enseñar ahora Buen día amigos Vaya Desperté mi teléfono Era un caos Les digo Vaya que les encanta el chisme Viven por el chisme ustedes Les puedo decir A final de cuentas Todos van a creer lo que quieran creer Todos van a pensar Como gusten Está bien Cada quien puede pensar lo que quiera Yo estoy bien Yo estoy tranquilo Todo en orden por acá Vamos a ver Si tú no quieres hablar Porque te da igual Que la gente piense de ti Lo que sea Ok Pero aquí no solo te están intentando humillar a ti También están intentando humillar a tu novia Ni que sea por respeto a tu novia Deberías pronunciarte Decir Ni que sea algo tan simple como No es verdad lo que están diciendo Nunca le puse los cuernos a mi novia No sé ¿Qué costaba decir eso? Creo que costaba menos decir eso Que fingir una sonrisa Porque ¿Quién puede no afectarle a algo así? Da igual cuánta fama tengas encima El hecho de que te acusen de cosas así de fuertes Y humillen a seres queridos Poner esta sonrisa De vuelta Es algo que me choca Porque yo he vivido eso Soy una de las personas que más ha sufrido Probablemente la que más en YouTube hispanohablante En cuanto a acusaciones y acoso popular Y sé lo que se siente Tratar de fingir que está todo bien Estás contento Y no te ha afectado No estás enfadado No estás triste No quieres responder Da un poco de cosa Ver esta sonrisa Esto se puede interpretar de dos maneras O que está fingiendo estar feliz Por puro orgullo O que realmente Le da totalmente igual Haber humillado a su novia Y a la chica con la que tuvo relaciones Y ambas opciones Son terribles No sé si entendéis lo que os digo Supongo que sí Sé que nunca vais a vivir algo Como lo que he vivido yo O como lo que estará viviendo él Pero Y hasta el momento Tenemos Una conversación que sale De uno de los mejores amigos de Luisito De Luisito siendo infiel a la novia La novia no desmintiendo nada Diciendo que simplemente Duda de Badabun Porque ¿Quién no duda de Badabun? Pero esta información No sale de Badabun Sino de uno de sus mejores amigos A Luisito no molestándose En desmentir nada Porque no ha desmentido Absolutamente nada Ni siquiera se molesta En decir su versión Sino simplemente Pasa a decir Absolutamente nada Mientras la novia Está llorando en stories Y acto seguido Tenemos un vídeo de Lisbeth Que no voy a poneros aquí Porque como os digo A Badabun le encanta poner strikes Que es Una de las guarradas Más guarras Que he visto en Youtube Dios Que falsedad Más grande Básicamente Lisbeth Subió un vídeo de dos minutos Disculpándose Con Luisito Pero realmente No se está disculpando Lo único que hace Es confirmarlo Y está confirmando Que la conversación Era real Para promover todavía más La humillación Ya no hacia Luisito Porque que Luisito Haya sido infiel Mira Tú mismo te lo buscaste Sino a la novia Es la que realmente Estará sufriendo las consecuencias De algo que ella No se ha buscado Y esa es la práctica guarra Que os decía al principio De lo que hace Badabun Y lo que está haciendo Lisbeth ahora Si ella realmente Hubiera querido disculparse Con Luisito Lo podría haber hecho Por privado Porque si ella realmente No hubiera querido hacer daño A Luisito públicamente Se hubiera callado Y para mucha gente Habría quedado como Que era simplemente Otra tontería Otro fake Hecho por Badabun Y perfectamente Los amigos Lo podrían haber cubierto Entre ellos Y haber dicho algo como Si bueno Era todo una actuación Pero se nos fue de las manos Y lo borramos Porque no queríamos perjudicar A Luisito Ya está Pero no Ni el rayito Ha dicho que sea fake Ni Luisito Ha dicho que sea fake Ni la novia Ha dicho que sea fake Y encima La que comenzó Difundiendo esta información Que es Lisbeth Hace un vídeo Disculpándose Que en realidad Lo único que hace Es confirmar esta información Obviamente Esta es toda información Que tenemos A día de hoy Yo no sé si puede que unos días Salga información nueva O no No tengo ni idea Pero de momento A día de hoy Con la información que hay Parece bastante probable Dos cosas La primera Que Luisito No creo que sea ningún depredador Que le guste emborracharse Que las chicas con las que ligue Se emborrachen Ok Eso no significa Ser un depredador Ni un abusador Pero segundo Parece Que todo apunta A que efectivamente Las conversaciones Eran reales Y en ese caso Estar manteniendo relaciones Con chicas borrachas Poniendo los cuernos A tu novia Y luego humillarlas En tu grupo de amigos Es algo realmente despreciable Que hacer como un hombre adulto Una actitud infantil Propia de adolescentes Y es normal Que la gente esté enfadada Porque todos despreciamos Ese tipo de actitudes Y esto es algo Que me parece Realmente Penoso Porque hay muchas parejas Que se ponen los cuernos Personalmente No entiendo Que le vea a alguien De gracioso El acostarse Con una persona Que está borracha Escapa a mi comprensión No lo entiendo Que clase de cosa Te puede aportar Una chica Que esté borracha No, no Es algo que escapa A mi comprensión Pero las parejas En general Muchas veces Tienen ese tipo de situaciones Pero no tienen La situación De la fama Y el hecho De que tu mejor amigo Coja y exponga Tus conversaciones Públicamente En uno de los canales De youtube más ¿Qué clase de amigos Tienes? Luisito Si es cierto Que fuiste infiel Lo que sea Hay otras formas De solucinarlo No es necesario Estar fingiendo Una sonrisa forzada De que se ha hecho público Por algo que él no quería Pero si realmente Fue infiel No solo debería solucinarlo En privado Porque es algo que Él y su pareja Si es que van a seguir Siendo pareja Deberían hablar Sino también es algo Que debería Públicamente Hablar de ello Un tema En el que tendría Que resolver Públicamente Ya que Si realmente quieres A tu pareja Debería hacer algo Para la humillación Que le están haciendo Ya que creo que es Mucho peor La humillación Que le hacen a ella Que la que le hacen a él A pesar de que él Esté perdiendo suscriptores Porque la gente Esté muy enfadada Con él Por sus Recientes actos Pero de nuevo Esto es todo Hablando de probabilidades Con la información Que tenemos a día de hoy Creo que es lo más lógico Pensar Las cosas que he dicho Si tenéis otra opinión Diferente a mí No olvidéis Ponerla en los comentarios Creo que era bastante Importante para mí Hacer este vídeo Porque a la gente Le gusta mucho Coger Y maximizar Una situación A más no poder Ya que cuando a alguien Les cae mal Automáticamente Te cogen Y no solo dicen Que es un infiel Sino además Van a otro nivel A ponerlo de delincuente Así que una cosa No tiene necesariamente Que ir ligada a la otra Al menos Con la información Que tenemos A día de hoy Para Luisito Le tengo que decir Que quien calla Otorga Y no debería dejar Que esta clase de acusaciones Fueran simplemente Como si nada Y el decir Ah que crean lo que quieran No Te están acusando De cosas muy fuertes Que están humillando Públicamente a tu novia Deberías Decir algo Ya que callándose Solo consigue Que la gente Se vea en derecho De decir Absolutamente cualquier cosa Y es Lo que ha pasado Básicamente Y no tengas miedo De mostrar tus emociones Porque no eres Ninguna máquina No hace falta Que estés mintiendo Y fingiendo sonrisas Absurdas Para hacer ver Como que no te afecta ¿A quién no le iba a afectar? Que le estuvieran diciendo Todas esas clases de cosas Por redes sociales Por favor Luisito Eres humano Como todos No tengas miedo De mostrar tus emociones Y de explicar las cosas Como hacen falta explicarlas No teniendo la necesidad De alguna gente De fingir Que están contentos Cuando obviamente No lo puedes estar Y si es verdad Que has cometido un error Tío Enfréntate a ello De claro No ha sido tú Que lo ha hecho público Pero se ha hecho público Oye Enfréntate a ello Y ya está ¿Quién no ha cometido errores? Si os gustó el vídeo No olvidéis Compartirlo con vuestros amigos No dejemos Que esta lacra social De acusación fácil De estar llamando A cualquier persona Absolutamente de todo Como ocurrió con el caso James Charles Se siga adueñando De nuestra sociedad Porque es realmente Peligroso Y asqueroso Y si queréis que haga más investigaciones Próximamente de otros casos Como el estilo Pues no olvidéis suscribiros Y dejadme en los comentarios Si queréis que hable Sin más Muchas gracias por ver el vídeo Y por favor No olvidéis En siempre Antes de hacer una valoración Tener un poco de pensamiento crítico Y pensar las cosas Unas cuantas veces Antes de decirlas Gracias Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos Amiguitos míos